¡Suscríbete! Por la invitación y aquí estamos Hasta que se nos hizo la entrevista con la Capi Es muy cotizada la verdad y bueno Ya estamos aquí para que Cintia nos cuente un poquito de su historia en el fútbol Mazatleca, ya está aquí en la comarca Lagunera Y la pregunta que todo mundo te hace, ¿no? ¿Cómo comenzó este gusto por el fútbol? ¿Y qué pensaba Cintia Peraza? Porque antes era muy complicado tener una liga y afortunadamente ya se nos dio este sueño Sí, obviamente ahorita viviendo el sueño, como siempre lo comento Y en mis inicios, bueno, yo empecé a jugar fútbol desde que prácticamente tengo memoria Empecé a salir con mi hermano, con mis amiguitos de la colonia Y así fui creciendo hasta que ya lo tomé un poco más formal, por así decirlo Ya entrando a la universidad casi, casi ¿Qué fue lo que pensó Cintia cuando se da la noticia de que va a haber un proyecto profesional en cuanto a la liga femenina? Fueron sentimientos encontrados, no te voy a mentir Por una parte me dio mucha alegría de saber que, bueno, ya íbamos a tener una oportunidad de crear una historia para las mujeres en el fútbol Pero por otra parte el reglamento que salió de las jugadoras mayores ya no me permitía entrar como una jugadora más Y se me complicaba un poco esta parte del límite de edad Y la verdad que me puse un tanto triste porque la veía más complicada el poder tener una oportunidad en un club Pero poco a poco y picando piedra pudimos llegar aquí ¿Cómo se da esta llegada a Santos, Visorías, no sé? Cuando te hablan y te dicen, sabes que tienes una oportunidad en un equipo profesional Ahora sí, qué bien dices, no, picando piedra, pasaron obstáculos, que lograste superarlos ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza y cómo fue que te hablaron? Bueno, estuve buscando unas oportunidades en otros sitios antes de llegar aquí Porque tenía conocidas, por así decirlo, que me podían abrir la puerta para poder llegar a hacer una visoría Yo aquí en Santos no conocía a nadie hasta el momento Pero por obra divina cuando yo estaba en Mazatlán y ya no quise buscar oportunidades Porque, te digo, lo veía muy complicado Salió una persona en Paz Descanse Que me hizo la invitación Me dijo, oye, ¿qué te parece si vas a una visoría a Santos? Y en ese momento la verdad que yo me estaba cerrando las opciones Yo dije, no, ya no quiero, ya lo intenté Pero bueno, me di la oportunidad y llegué aquí Trabajando, trabajando duro Vine en tres ocasiones aquí a hacer visorías en tres etapas distintas Y un día en la cancha dos, nunca lo voy a olvidar Después de un partido amistoso para definir, perdón, quiénes se quedaban De las que estábamos en visorías en esos momentos Pues bueno, me dieron la noticia y la verdad que fue una sensación increíble No sé cómo describirlo con palabras Pero fue el inicio de una de las mejores etapas de mi vida en el fútbol Y el debut soñado, porque eso también es algo que toda futbolista espera No nada más estar ya en un equipo Sino el ya tener este debut ¿Fue tu debut soñado? ¿Cuáles fueron los sentimientos? Porque luego también los nervios de repente ganan No tienes miedo, te achicas O bien creces completamente y te quieres lucir Pues un poco con nervios Evidentemente el primer partido son esas ansias de quererlo todo Pero creo que al final de cuentas el fútbol te va dando esa tranquilidad De que no quieras comerte todo el pastel de un bocado Fue un agradable debut Tampoco creo que fue el partido soñado personal o individualmente hablando Pero tuve muy buenas sensaciones Y me visualicé haciendo cosas buenas Y a partir del siguiente partido que nos tocó jugar en casa en la segunda jornada Fue como mi redebut soñado marcando gol Y me parece que ese partido lo ganamos 1-0 o 2-1 Y ese fue mi primer gol en mi segundo partido Mi primero en el estadio Corona Y ahí arrancó todo ¿Qué ha sido lo más complicado de ser futbolista? Tomando en cuenta que eres mujer Que todavía estamos en un proceso de crecimiento de la liga Que todavía mucha gente no lo acepta Incluyendo a veces las mujeres Que parece que son las propias enemigas de las mujeres ¿Cuál ha sido el reto más complicado en ese aspecto? Y tomando en cuenta que tal vez no se llena tampoco el estadio Que no se tiene el apoyo de medios de comunicación De mismos equipos en diferentes instituciones Pues es complicado Es complicado porque nosotras mismas nos ponemos bordos en el camino Como mujeres y como todo O sea, tampoco voy a ser víctima de que las mujeres Principalmente somos las que a lo mejor tenemos más críticas Pero creo que poco a poco Es normal que cuando creces viendo un deporte Que se dice ser para hombres Es normal que te sorprenda al principio Ver que otras personas están haciendo algo diferente Y creo que poco a poco nos estamos ganando el cariño de la gente El cariño de los aficionados Y creo y quiero invitar más que nada A toda esa gente que no se ha dado la oportunidad De venir a un estadio a ver un partido de fútbol femenil Que lo hagan Definitivamente es una experiencia Totalmente diferente Dense la oportunidad No es lo mismo verlo por la tele A estar aquí como aficionados Casi casi al ras de la cancha Viviendo el partido junto con nosotras El sentimiento de la primer liguilla Tomando en cuenta situaciones que eran muy adversas para ustedes De repente iban bien y de repente caían O pues bastantes ocasiones quedaron por un punto Por tres puntos fuera de liguilla Dan un torneo perfecto Tienen el mejor partido del torneo frente a Chivas precisamente En un 5-4 ¿Cuál fue ese sentimiento de ese torneo y de poder llegar a la liguilla? Pues creo que fue un torneo espectacular De los que hemos hecho Creo que se sentía un muy buen ambiente Claramente el ganarte te motiva Y todos los días vas a los entrenamientos con una sonrisa Que los resultados te acompañen La verdad que estábamos viviendo el sueño que siempre quisimos Ganar, ganar Que llegaran los equipos aquí Y sudaran realmente para querer ganarnos Fue un momento muy bonito Creo que creímos en nuestro trabajo Creímos en lo que estábamos haciendo Creímos en la idea de lo que el profe nos pedía Y vibramos bonito Creo que vibramos de una manera En que nos salían hasta con los ojos cerrados Todas las acciones Y la verdad que fue espectacular Por ahí en el cierre tuvimos un bajón Pero creo que en los partidos de liguilla se hizo bastante bien Pero bueno, al final de cuentas El que mete más goles gana Y nos faltó un poquito de empuje por ahí ¿Qué sientes, Cintia Peraza Cada vez que la gente exige que esté en una convocatoria de la selección? Cada vez que se expresan de ti De lo bien que juegas Cada gol que anotas Que no es cualquier anotación, claro ¿Qué sientes, Cintia, de tener este tipo de seguidores Que realmente valoran tu trabajo? Y si tú realmente te crees Lo que la gente te dice Porque luego puedes cuestionarte ¿Realmente estoy haciendo tan bien las cosas? O como se dice por ahí, ¿no? Te sientes más chingón tú De decir Estoy haciendo las cosas bien Y saben apreciarlas La verdad que al principio Me costaba un poco esta parte De creerme los halagos Que hacía O que hace la gente hacia mí Pero He empezado a tomar Todas las cosas buenas Que la gente me da Que la gente me ofrece Y que al final de cuentas Haciendo un análisis De mi trabajo Que es jugar fútbol Creo que he hecho muy buenas cosas Me valoro Me valoro mucho Como jugadora Como futbolista He creído Lo que la gente me dice Pero Creo que para Para seguir Haciendo eso Debo de seguir Dándoles respuesta Dentro de la cancha Y si quiero Que hablen de mí Si quiero que hablen de Santos Tengo que seguir Trabajando duro Y mostrarle lo que Lo que están acostumbrados A lo mejor a ver de mí Una buena versión Jugando bien Esforzándome hasta el final Y no dejar No dejar De viendo Ese espectáculo Que están acostumbrados A ver de mí La verdad que Obviamente me pone muy contenta Que la gente Esté contenta Conmigo Y pues nada Disfrutar el proceso Que no siempre Todo es bonito Y precisamente Esforzándote Se da la convocatoria A la selección Hablando de sueños Creo que es el sueño De todo futbolista Para no representar A su país La convocatoria Si Fue un momento Muy bonito Evidentemente El trabajo El trabajo Que tuve En ese torneo Que tuvimos Como equipo Como club Me da la oportunidad De poder tocar Este paso Que es la selección Nacional Que creo que Cualquier futbolista Desea estar ahí Pero bueno Disfruté el momento Disfruto el momento Estoy consciente De 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 quien soy De lo que ofrezco De como estoy En cada momento De mi carrera Y sabré disfrutar Y esforzarme Cada que me Que me toque hacer Mi trabajo Como es Cintia Peraza Eres Referente Eres la capitana Pero como es Cintia Peraza Fuera de las canchas Y dentro del vestidor Porque En los partidos La gente No me va a dejar Mentir Una chica seria No se ve Que sea tan sonriente La capi Como es Cintia Peraza Que la gente Te conozca Un poco más No se Muchas veces Han hablado Las compañeras La más loca Es Dani Delgado La mamá Es Cintia Cintia es como La mamá Del equipo ¿Cómo te caracterizas Tú? ¿Cómo te defines Como persona? Sí Evidentemente Soy de las más grandes Del grupo Y trato de dar Esa parte seria Esa parte consejera Esa parte de ayudar A las más jóvenes Pero también Disfruto mucho De todo Con Dani La ocurrente Del grupo Como lo dices Siempre nos tiene A carcajadas Disfruto mucho Disfruto mucho Todo La verdad Soy muy sonriente Soy muy juguetona Pero también Tengo esta parte De a la hora De estar en el terreno De juego Tener este carácter De ayudar A mis compañeras Y hacer que no No se relajen Durante el partido Para poder sacar Un buen resultado Evidentemente En cada partido Ven esa parte De mi Seria Por ahí enojona Una parte Pero Pero no Soy tranquila Soy relajada Y me gusta mucho Reírme de las cosas Inclusive de mi Cuando me pasan Cualquier cosa Para terminar Nada más rápido Cinco preguntas rápidas Que la gente Te conozca Si no hubiera sido Fútbol Que otro deporte Hubiera sido No se deporte Como tal Pero me hubiera gustado Ser artista Para dibujar Y pintar ¿Pintorcita Te gusta que te digan? No me desagrada Tercera Máximo ídolo En la vida Ya sea de fútbol O como persona Lo que tú quieras Como deportista Leo Messi En la vida Mis papás Que me dieron La educación Y mi carácter Para ser Hoy quien soy ¿Crees que Santos Va a ser campeón En este torneo? Santos Tiene para Ganar Pero tenemos Que trabajar Muy fuerte Y Y Demostrar Lo que Hemos venido Trabajando Año tras año Mejor Gol En lo que llevas De historia En el fútbol Y que difícil No se Mi mejor Gol Pero Me recuerdo Mucho El El de Chivas Aquí en el Corona Uno que Ya me Había pasado Y Y me tiro Con la pierna Doblada Ese me gustó Mucho Por lo que Ocasionó En ese momento Y porque Ayudó para darle La victoria A mi equipo Y bueno Esto fue Una charla Con Cintia Peraza Ya la conocieron Un poco más Muchísimas gracias Capi Un privilegio Tenerte aquí Con nosotros Muchas gracias A ti Y los esperamos Aquí en el Estadio Corona Este Bueno Este siguiente partido Dense la oportunidad No se van a arrepentir Gracias